Porque siempre has estado conmigo y en tus fuerzas me has sustentado y en el largo correr de mi vida en las luchas me has brindado tu mano Porque nunca me has desamparado y has cumplido en mí tus promesas Porque siempre me das la victoria y en ti soy más que vencedora Hoy quiero alabar, quiero bendecir Levanto mis manos rendido ante ti Recibe la gloria, recibe el honor El imperio, el dominio lo merece el Señor Yo no puedo olvidar lo que has hecho por mí Nadie imaginó lo que harías de mí ¿Cómo no he de alabarte, mi buen Salvador? Si todo lo que tengo me lo ha dado dolor Porque en esas noches de tiniebla En que tu alma en angustia sufría Te esperaban unas horas horrendas Y en el huerto por mi vida pedía Llegará el momento en su vida Que sin fuerza pedirá de tu ayuda Padre mío, dale ayuda inmediata Que mi vida hoy ofrendo por ella Hoy quiero alabar, quiero bendecir Levanto mis manos rendido ante ti Recibe la gloria, recibe el honor El imperio, el dominio lo merece el Señor Yo no puedo olvidar lo que has hecho por mí Nadie imaginó lo que harías de mí ¿Cómo no he de alabarte, mi buen Salvador? Si todo lo que tengo me lo ha dado dolor Hoy quiero alabar, quiero bendecir Levanto mis manos rendido ante ti Recibe la gloria, recibe el honor El imperio, el dominio lo merece el Señor Yo no puedo olvidar lo que has hecho por mí Nadie imaginó lo que harías de mí ¿Cómo no he de alabarte, mi buen Salvador? Si todo lo que tengo me lo ha dado tu amor Gracias por ver el video